Sí, tenemos otro tema, Arnoldo. Bueno, pues comentarte que el Comité Municipal del PAN, aquí en Guanajuato, desconoce estas medidas legales que tomó la candidata Ruth Lugo Martínez, las impugnaciones que presentó ante el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato. El dirigente municipal, Juan Hinojosa, dijo desconocer sobre esta decisión que tomó Ruth Lugo Martínez, en qué sentido va, las impugnaciones que ha presentado, o sea, la candidata ha actuado por cuenta propia sin tomar en cuenta al partido, y que, bueno, hasta el momento pues no les han sido notificados qué es lo que busca, porque hay que recordar que la diferencia de votos entre la candidata del Partido de Acción Nacional y el presidente municipal electo, el de la coalición Juntos para Servir, Edgar Castro Cerrillo, fue de aproximadamente 9.000 votos. Al PAN solamente le alcanzó para meter tres regidores. Y no se sabe si se estaría peleando por una cuarta regiduría, que históricamente es lo que ha mantenido el PAN en Guanajuato, capital. Pero, bueno, si te parece vamos a escuchar lo que comenta Juan Hinojosa, el dirigente municipal del PAN, aquí en la capital. Bien, entonces el tema es que Ruth Lugo se fue por su cuenta, no se fue con su partido a impugnar la elección. Así es. Escuchamos. No tengo información, no me he corrido yo de unir con ella. Honestamente no tengo información al respecto. No tuvimos oportunidad la semana pasada, tenemos una reunión, pero no conseguimos. En esta pregunta ahora, estoy, estoy esperando, por la prensa no hubo, por favor, la Secretaría Maya también estuve fuera unos días, y no hubo oportunidad coincidir. Entonces la realidad es que no, no tengo un momento de información que proporcionarte. Yo espero el día de hoy hacer, tener comunicación con ella. Y en función de ello, bueno, pues ya te daré por ahí un pronunciamiento, pero no tenía ningún texto del medio de defensa que ella interpuso, ¿verdad? Hasta ahí es ese comentario, ¿verdad? Hubo oportunidad de reunirme previamente con ella. Ajá. Pues ya con todo gusto, porque la verdad es que conozco en este momento el alcance.